¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál fue su vida de niño? ¿Es papá o no es papá? ¿Es soltero o es casado? Así que en esta entrevista Nos cuenta todo gente Y espero y les guste Gente, comenzamos con esta entrevista Así que en otras también Están pues ya Pues poniendo el diseño Al 25 que viene Es que está ahí Un poco Un poco nervioso Pero bueno Vamos a comenzar con esta entrevista Para ver En lo que le están escribiendo Pues poniendo ¡Ya lo voy a poner en lo primero güey! Es lo que le llamo la atención Bueno, comenzamos con el güey Quinto Jiménez ¿Qué onda Quinto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta mañana? Esta tarde? ¿Qué onda banda? Pues chido Aquí La gente que me van a hacer Los carnales Y también pues vamos a hablar Un poco de mí Un poco de De cómo le he pasado Con todo esto de la música Y todo esto de mis Mis locuras Y mis sueños Quédense a ver El video Va a estar muy chido Aparte de Pues El espectáculo visual Que van a tener Aquí también ustedes Porque Van a ver Cómo me tatúan Todos los tatuadores Y amigos Muy chidos Al mismo tiempo Así que pues Bueno gente Quinto también es tatuador También pues Le gusta el arte De tatuaje Así que Esperemos que Próximamente Tener Unas líneas de él Pero la primera pregunta es ¿Cómo te llamas? Completamente Porque tu nombre Artístico es Quinto ¿No? Sí es quinto Quinto Jiménez Y este Pues mi nombre es Ya como tal Es Juan Antonio Jiménez Andrés Soy de Chignacla Puebla Tengo un lugar vecino De Chisrán Y pues ¿Cuántos años tienes carnal? Tengo 26 años ya Soltero Casado Pues soy casado Tengo una hija De Que apenas Va a cumplir los años Y feliz también De la vida por tenerla Y que Está aquí Cano Ferre Sí claro Casi casi Conocer por ahí No ya estás saliendo A suegro ¿No? Próximos días No no es cierto hermano Qué bueno Que Antes que nada Agradecerte Que me aceptaste En la entrevista De hecho ya la tenemos Lamenticada Desde hace Varios días No se había podido hablar En el momento Porque estaba No se sintiera Pero de una manera Chida Que es De tomar la canción Ustedes Gente Así que Pues bueno Ya sabemos Tu nombre En un honga artístico Ahora Dino Desde hace Qué tiempo Fue que iniciaste Con la música Cuál era Tu sueño Desde ese niño Y cuál fue Su sueño Ya No sé A los 15 años Es cuando Empiezan Ya los sueños Chidos Pues mira Este Prácticamente Iniciarse En la música No los vi Como tal Como Música Ya que Pues ya estuve En un internado Está aquí En Zaragoza No sé si Muchos lo conozcan Y Ahí pues Nos daban Como Talleres O Sí Digamos Los talleres De Pues De arte No Había talleres De Escritura De Poesía Pues Literatura Y todo eso Y Como que Me metí más En lo de poesía Y así Y pues así Empezó Como la curiosidad De saber Que Puedo Escribir Algo No O Algo así Y Ya de ahí Entre amigos Mismos De ahí En el internado Empezamos Como a Hacer Como a A eso Que se le llama Hoy Las batallas Escritas No Como Describir Así Algo Que Rime Y ya Como Tirarlo Así Como La De A Que Se Me Hace Y Pues Así Empezó Y ya De ahí Pues Cuando Me Regresé Aquí A Chignanfla Ya Traía Otra Chispa Ya Había Visto Allá Que Onda Y Bueno Pues Empezar Como A Ver Que Onda Con Esto De La Música Y También En ese Tiempo Como Que Empezó También Un Boom Muy Chido Del Rap Como Ya Escuchaba Más Chido Y Dice No Pues Mira A ver Que Estaba Intentar La Quisna Que Bueno Y Bueno Viste Que Estuviste En Un Inferno ¿Cuál Fue El Motivo? Eras No Se Niño Rebelde Era Este Era El Parro Ay No Es Parro Ay No Dice Parro No No Parro Parro ¿Quiénes? 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 Bueno Te iba comentando Mi internado fue por rebeldía Porque fue La costumbre mexicana Para los que me ven de otros países Es que si te forzas mal O rezongas O andas nomás en la calle Y demás Pues tiene la costumbre De mandarse al internado El internado es como Una escuela donde no sales Y Supuestamente sales Con otra mentalidad Que me lleve El buen quinto Pero ¿Tú fue por Que eras Este Niño Niño malo O por qué fue Que Te metieron A un internado Pues Creo que sí Parte de esa Tarnalde Que pues Me la pasaba Ahí encocorreando Nada más Luego ya Cuando yo iba A una secundaria Que estaba aquí Que estaba aquí En Chinatla Y pues Ese año que fui Pues nada más Puedo echar desmadre Porque no iba A la escuela Y mecía Y un llorazo Y así Y pues ya de ahí Vino como La La Le daba la invitación De que un Un cuate Estaba ahí En ese internado Y pues Le habían comentado A mi jefa Y fue que te metieron Al internado Entonces Porque yo quise También Como en ese tiempo Andaba yo Me dio loco No pues voy a ver Qué onda Ya no Otro güey Que se te metió Es como que me llevaron Amarrado O algo así O sea que fue Por tu propia voluntad No fue como cuando Los anexan No Que Más o menos Por engaños Qué bueno Y bueno A los cuántos años Fue que te metieron Al internado Hermano A qué edad Fue más que nada Pues fue Que en la secundaria Acá ganan ¿Eas que como 14? No Como a los 12 12 12 13 años No 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 Nos preocupaste La otra vez Claro 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 Sí 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 Aquí ahora Para él Si Los tatuajes Que están El buen Santos Que pues bueno Ya tengo el segundo Tatuaje Y el buen De ahí Que próximamente Vamos a andar Ahí Este Platicando Con él A ver que podemos armar otro diseño para que podamos siempre lo digo todos los tatuadores se tienen que decir que las agujas tienen que estar nuevas selladas hechas de toxicidad larga para que no les digan los casos esto lo digo porque se va a tomar muy en serio esta parte del vídeo pero esto amigos más que nada es por seguridad todos los tatuadores lo que hacemos es mostrarle a nuestros clientes la fecha de caducidad de todo su material principalmente las agujas que ocupamos ya que hoy en día todo el producto que nosotros ocupamos es nuevo y es desechable y pues bueno por seguridad nuestra y seguridad de los clientes nosotros les hacemos saber que el material que estamos ocupando pues ya está sellado tiene fecha de velocidad y es nuevo es que bueno eso lo abrimos como paréntesis porque neta se lo van a tomar muy muy en serio pero no es un momento que me he llegado por ti otra cosa que te quería preguntar a qué edad fue que es el internado porque tú te puedes decir yo sí sufrí desde morro no por así decirlo como otros artistas que les preguntan oye por qué fue o sea tú te necesitan enterrado por su propia voluntad porque tú qué dices porque andaba muy suelto no muy loco pues que no te digo que básicamente fue como entre también por todo eso que me portaba mal y un poco por el estado pero bueno y al final dos años saliste ahí del internado qué tiempo te aventaste ahí y no recuerdo bien se me olvida mucho la cosa pero es que la seco ahí no te mandaste la seco entonces fue el primero seguro ya que fueron tres años y ya cuando tú saliste ahí ya fue cuando ya traes la mentalidad de que me gusta el rap quiero quiero componer música o paso tu primera mentalidad para hacer la música pues te digo que como ya escuchaba así como rap y ya fue cuando descubrí todo eso ya como que me empecé a gustar y quería como escribir así canciones y ya pues como que la regla yo escribiendo y días y días no como que no como tan en serio pero ya después fue como más de gustarme y de empezar como a decir no pues a lo mejor y si yo pueda hacer algo chingón y así pues fue como que se estaba dando más constante o sea que tú primero me estás escribiendo las canciones como que no las letras preparando letras que te nacían o tenías una inspiración en ese entonces pues sí, dame cuenta que hay mucha influencia también de o sea que estaba hablando de ese tiempo y también pues en parte como una inspiración de que debas y de querer pues yo siempre también fui como de la idea de a futuro como ya crear como una identidad propia no que me va a ser de otros artistas y así para yo sacar como algo sino que fue la idea de pues mantenerlo así como llegar a ser alguien que ya tenga como un propio estilo y que pues también lo haga porque me está gustando y porque me están haciendo y eso es bueno ¿no? que se salga así entonces ya con tu carrera por así decirlo artística o un base y que nada ¿cómo fue que escogiste el nombre de Quinto Jiménez? ¿fue por alguna representación? ¿alguna historia? ¿por qué fue que escogiste ese nombre? pues fue también casi por mi barrio carnal por el lugar donde vivía y pues así ya me he metado con los compas ¿no? a echarle un poco de desma y eso y ya pues como pues me acordaron así el quinto carnal fue como entonces me decían chato en el tiempo pero antes cuando fui un niño pues igual me navegué ahí en el barrio mi papá tenía una carnicería y una hacienda y pues ahí siempre llegaban los era como el punto donde se juntaban los dos por los la banda la banda la banda la banda y fue así como ya empezaron a identificarme y así y ya te digo que al final se me quedó como quinto ya que Quinto Jiménez lo puso en el mismo barrio ¿no? sí, en el mismo carnal y de ahí y bueno ya sabes que tienes tu nombre artístico ya fue cuando te empezaron a llamar o todavía le peleaste ¿como? sí, obviamente es muy difícil salir adelante ¿no? pero el mismo barrio te jalaba para irte echar unas rimas o como fue que iniciaste no, pues hasta eso creo que mi barrio es como más de otros pedros ¿no? ningún así compa de los que ya fue como el tiempo de vigilación en mi barrio así como que le hacía así como el de rapear pues nada más fui el único entonces ya por consecuencia yo busqué pues aquí carnal el que le den o así y por eso como pues que llegué aquí a Techeslán carnal o sea que parece decirlo quien se abrió las puertas fue en el municipio de Techeslán carnal no abrirme las puertas como tal sino que pues fue como un impulso ¿no? de que pues había más bandas que le daba aquí a la rapeada y eso y en su nombre pues no conocí así como mucho cuente entonces fue como pues encontraron aquí con banda nueva ¿no? y conocer otras cosas venga que bueno otra cosa que tengo un poquito de inquietud en este tema es ¿era pionero en su temporada de adolescencia? pues y carnal a veces la neta si me mantiene así como muchos problemas y bueno de esos problemas hasta hay consecuencias ¿no carnal? entonces pues decidí alejarme como tantito de eso aparte creo que yo también se va haciendo a veces uno como ya tiempo de sentar este cabeza en lo que tu neta quieres hacer en los sueños que tienes y pues te alejas un poquito como de esa esa onda pero pues si en mi tiempo si fuiste el niño malo, fuiste el niño pelionero ¿no? si tanto pero pues ahí pero tampoco te como dices por ahí ¿no? tampoco te dejas ni eres el porcito de nadie ¿evitabas hacer eso? si carnal básicamente pues en eso mas o menos y pues yo igual ahí con el barrio en el barrio este pues también es como muy de sky bailes y todo eso cada ocho días y pues por andar de loco te ibas ahí y ahí te hacían como los problemas ¿y tu familia que te dijo cuando empezaste en el arte del rap de cantar, de componer? pues como que no estaba muy así como de acuerdo porque pues te digo que es como algo que sea como muy buen visto ¿no carnal? y como pues mis papás no como un poquito mas, eso es de aquí como la antigua ¿verdad? entonces como que si lo veían así como que no pero ya después cuando vieron que pues no solo estaba como jugando ni nada pues que en verdad estaba haciendo cosas pues como este era tal vez mi vecino carnal o tal vez este es el sueño que tengo y yo ando percibiendo entonces como que pues dijeron ¿no? pues vamos a ver que hace ¿no? hasta donde puede llegar yo creo que esa es la pregunta que hicieron ellos que bueno pero que te decían tus familias cuando tu les contabas ¿saben que quiero cantar o como fue que tuviste el valor? porque hay que tener valores hay que tener como que esta abertura con los padres con nuestros creces de contarles lo que tu querías revisar pues en si no fue como contarles porque fue como que ya ellos se dieron cuenta de que hacian ¿no? o de que pues me iba a las tocadas y así entonces ya poco a poco se dieron cuenta y lo fueron aceptando así como tal no fue como de decirles yo como que quería hacer eso entonces fue como mas demostrarles ¿no? que estaba haciendo otra más es que de ellos ya cuando se dieron cuenta que decían no vas a poder vivir de esto que les vas a ofrecerle a sus familias mejor cuando se estudiar una carrera que era lo que ellos te decían pues ni si que estudiara ¿no? porque pues la situación estaba poniéndose cada uno como mas sobrona pero yo si estudia hasta la universidad pero pues de ahí me di cuenta que no era como su fuerte ¿no? lo que en verdad quería yo y pues me salí también aparte de que ya eran como otras cosas ¿no? por lo mismo de que pues ya me tomas como centrada en hacer otras cosas y ya ni le tomas como este valor al estudio entonces por eso decidí salirme para que pues ya continuara con los compañeros que veía yo ¿y decidieras aquí en alguna universidad de la región o te fuiste hasta no sé otra universidad de otro estado de otra ciudad? pues estoy en una asistente aquí de un pueblo vecino de Chinofla que se llama Tempan una universidad de ahí y pues de ahí esto ya se llegó un año pero de ahí pues me... ¿no fue tu fuerte? como quien lo dijiste pues yo dije que también no me llenaba como la expectativa que yo he tenido en mi vida y ya bueno ya hablamos como fue que inició este la carrera de Hindo Jiménez ahora dime ¿como fue que te empezaste a involucrar en el arte del tatuaje? entonces me sentiste eee.... y ya vi.... bueno involucrarme como tal pues como cuando conocí a... a... El Santo ya fue como... ya fue como... cuando ya empecé como a ver más que ese movimiento como de una forma ya más... así que se me ha gustado ¿Y tu familia qué te dijo cuando te rayaste por primera vez, porque a todos que nos rayamos por primera vez, como que cada familia es diferente, pero siempre nos llegan a decir algo. ¿Hay algo que te digas por primera vez? ¿La primera? ¿Qué te dijiste? Pues es que la primera vez que te he hecho, pues no se había dado cuenta. ¿O sea que lo traes escondido? Con la espalda. ¿Y el nombre de alguna ex? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Es una sala? ¿No me hicieron una sala? No, 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 no. No alcanzó, no. Porque fue con una máquina de chica. Se acabó la cinta, ¿no? Sí. Fue como algo. Un amor. Que será como a los 15 años, o los 16 más o menos. ¿Qué fue que dijiste, voy a tener mi primer tatuaje? Pues sí, fue también, ya como, creo que el típico momento de locura donde ya quieren, como... Experimentar cosas nuevas. Ah, y como, ya que hay una tatuada y ya fue también como que, ah, está chido, así, una... No me quiero, no me gastó aquí, nada. ¿Y a tu familia qué fue lo que te dijo cuando...? Te digo que, pues, me enteraron, ya se enteraron. ¿Y qué fue lo que te dijeron cuando se enteraron? Pues sí, me... ¿Te regañaron? No, 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 no. No, 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 no. Pero... Pues... Pues... Quinta o primera... Sí, ya trae como ahí, fue como la cosquillita, ¿no? De, ver más tatuajes y así. Y pues yo también tenía así como que... Este, me gustaba como dibujar, ya que lo hacía pues... Y yo, pues... ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No se vaya a bajar la piscina. ¿Quién está? ¿Quién está realizando? 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 Bueno gente, vamos a hacer un comercial aquí, pequeñísimo y rápido, este video se está grabando aquí en el estudio del santo, santo puedes decirnos tu dirección por favor para que la banda venga, cheque precios, te mande sus diseños Nos vamos a mandar, eh, estos peños aquí, eh, de repente nos probamos bien, todo esto, no, estamos aquí en el centro, avenida Coctemos, 513 en segundo piso, zona centro, a un costado de mi cojo y 3B Bueno, para que vengan gente, y agradecerles porque es la persona que nos está brindando todas las posibilidades para poder venir a grabar aquí, pues bueno, al wey quinto que viene en esta entrevista Así que regresando desde el corte comercial informativo, otra pregunta es, ¿a qué edad fue que te casaste? ¿o te juntaste? Una pregunta, una pregunta, que es difícil, es difícil, es difícil Tienes razón, la pregunta, que es difícil te lo hice ¿�ólic eso no por lo que entiendan las preguntas, chicos? ¿Por qué tearti la pregunta? ¿Por qué tełam, la pregunta? Bueno, lo que no sabía es, que no te acuerdas de las fechas tan importantes, los enteras No, pero más o menos, ¿qué tiempo tienes ya casados? Pues casi como... Usted fue muy chico, ¿verdad? Como saliendo casi de vacía, ¿no? ¿Pero que te casaste o te juntaste? ¿Qué fueron los dos? No, pues me junté hace como tal, pues no. No estoy casado, pero... No, fue... No, 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 no. Tomás es concubinazo, gente. Ándale. ¿Y qué es tu esposa, tu pareja te apoya en lo que tú haces en este sueño? Que tú estás siguiendo de llegar a las grandes ligas. Porque es lo que... Pues todas las personas que buscan este sueño es llegar a las grandes ligas. Estar en tarimas con exponentes grandes. Te apoya, te apoya también en el arte del tatuaje. ¿Qué te dice? Pues sí, básicamente... Se hace cuenta que... Nos dirá que ya... Pero así es lo que te lo has hecho. Que todo es... No te entieras como era muy... Como algo difícil también en ese contexto, carnal. Porque... Pues es como de salir a eventos. Y así a... A cantar. Y eso ya era como... Pues algo difícil. Lo primero que te dicen es... Ya vas a llegar tomados y te vas a ir a tal lado. Pues algo así, carnal. Pues yo también... Pues si la neta... Andaba yo como más... Te digo que en la fiesta y si era como... De llegar así. Pero... Pues ya poco a poco como... Se lo van viendo que ya es como un... Un trabajo. Como puede ser. Porque si no hubiera... Es lo que me gusta, ¿no? Que es cantar. Ya lo ves como más... Como... Que le estoy más digno. Ya como más profesionales. No, pues yo siento que ya... Te das cuenta también que pues... Estos ya no había... Como antes de las cosas de serie. Sí, que ya... Ya estás siguiendo a irte a las grandes ligas. Y cuál fue la primera canción... Que escribiste. No que grabaste. Ni que cantaste. Sino la primera que tú escribiste. Que... Digamos que todavía te acuerdes de algunos... Algunos versos. Algunas palabras. No. Ni que no me acuerdo. Ni que no me sé. 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 Porque no les ayudado. Por eso. Y ahorita se desvaya. Quinta. 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 Es que te quería sorprender. Pero... El que nos sabrán... No vino. No, debería. Si no tienes. No. 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 No le pusieron sus otras. No. No. En pausa. Pausa. No viene que comer mi carta. Esse. Pero... ¿Cuál es la primera canción que te recuerdes de escaros momentos? Ii, esta difícil canード dues. Es que... O una de las primeras que tú dices. Pues hay una que... Incluso... Nh convirtiendo en el barrio también... Anduvo así como mas... modesonada. Por por ocurrir mi caletera y que la hice así como panENA. No me sensoryando así para no quemar eseanto. No meтиeden así como. ¿Te acuerdas alguna frase, alguna estrofa? No, pero no es que ya no es que si ya tiene mucho tiempo. ¿O era la que andaba sonando la de...? Pero que se hablaba de mi barrio y eso, carnal. ¿Y de ahí cuál fue la primera canción que grabaste? Pues fue... No, fueron ya canciones diez, carnal. No, 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 que ya tenía algo en el tiempo. Fue en carca de amor incluso. Fue de las primeras que grabé. Era más malosa. Era más enamorado. Ah, malosa sí. Más grabada. Bueno, y ¿cuál es...? ¿Qué es lo que tú cantas rap? ¿De amor, rap agresivo? ¿Qué tipo de rap es tu género? Sí, yo no veo como que mi rap tenga un género en específico y así, pues... Es dependiendo a lo que, pues, que salga, ¿no? Se inspire y ya de ahí voy sacando como música. Lo hago variadamente sin seguir con un estándar de ahí quiero hacer a puertas como rap de calle o a puertas como rap de amor así, ¿no? O que lo veo como más en la estátis. Como que me gusta un ritmo o me gusta algo y, pues, le doy. Y era como... Estaba como más metida en hacerlo como más underground, más como... Más, este... Subterráneo, pues, se puede decir. Pero, pues, me di cuenta también de que, pues, todo... Todo va cambiando, ¿no? La música va cambiando, va tomando diferentes formas y... Pues, siento que también ajustarse a esto es como parte también de crecer musicalmente, ¿no? Entonces, por eso, sí, como que le he dado a mis canciones, pues, diferentes ritmos o diferentes estilos también. Que van, pues, también como de la mano del... Del... Pues, bomba y todo eso, pero... Sí he tenido como esa visión o esa noción de hacerlo, pues, como a lo que me guste y a lo que me salga, a lo que... De verdad. Eso es lo bueno. La banda, ¿qué te dice ahorita que ya te ve... Arriba ante un escenario? ¿Qué te dice...? Porque hubo personas que tal vez no... Ni siquiera creyeron en ti, te decían que estabas loco, que eso jamás te iba a pasar, que jamás te ibas a picar un... Pues, una tarima, un escenario. Pues... En sí, pues, es como parte de, ¿no? O sea, ¿verdad? Parte de... Entre esto, como que le va a dar mucha gente que... Que tenga envidia o va a dar mucha gente que, aunque no tenga envidia, pues, no te trague o algo así, Y, pues, sí, he visto que... Pues, sí, apoyo como de la banda, ¿no? Tan solo... En las canciones que ahorita estoy, pues, de nuevo, subiendo mi canal, y así, sí, he visto como el apoyo de varias bandas que me dicen que se le eche ganas. Siento que también se están dando cuenta que, a lo mejor, lo que les conté alguna vez, o algo así, pues, está dando y está sucediendo. Y a mis haters, tus trolls, ¿qué? Jamás te han llegado a afectar los malos comentarios, en tus videos, en tu persona. Pues, no, Carlos, simplemente, antes, como que sí, era como enojarme, y decir, ay, culero, que así, ¿no? Pero, pues, ya de ahí me di cuenta que, pues, no tenía como caso hacer como... Eh... Oigas en la... Como dicen, la... Redundancia, o algo así. Hacer caso de los comentarios. Sino que, pues, dejarme... Pues, guiar por lo... Lo bueno, Fernández, de las personas que sí, en verdad, están apoyando a tu música y social, ¿no? Pues, creyendo así que, pues, todo lo que sea como un conca. Y, pues, se hace cuenta que, pues, no les doy como mucha importancia. En fin de cuentas, creo que, pues, si están comentando, si están, este... Pues, diciendo así como cosas... ¿Negativas de las personas? Pues, también, en parte, pues, están ya como... Siguiendome, ¿no? A ver qué hago... Que se defiende, ya se convierten como seguidores, ¿no? Sí. Al final de cuentas, eh... Te pasa lo mismo que a mí, que tengo... Bastante fake. Pero, al final de cuentas, consumen... Eh... Tu contenido, eh... Aunque sean... Uno o dos minutos, ya consumieron de tu contenido, y... Y... Ya están como... Contribuyendo, ¿no? A... 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 Y, ¿cuál fue... El primer? Bueno, no el primer, sino uno de los comentarios que más recuerdes... Eh... Te hayan dicho... Que te bajó la autoestima, y otro comentario que te, subió la autoestima, pero... ¡Chinga! Pues te digo que en sí, te digo que no, como que no me acuerdo así como mucho, carajo, como que esas cosas trato de irlas forrando. Sí, carajo, porque así de cuentas vas a llegar a ir agarrando ya una ficha malestrada con un chingo de cosas negativas, y eso también, esto es que en parte de la fe, carajo, así de cuentas. Así que, hace cuenta que la gente que, pues, da como, dado ese tipo de motivación negativa, carajo, nada más, pues la dejo que suña y pues que se pase, ¿no? Y ya está, me acordaste como ves. Y desde hace de tiempo eres tatuador. Pues, yo, te voy a hacer sincero, carajo, no me considero así como experto todavía, como que ya, como se dice, ya me la sé de todas, todas, pero llevo ya, pues, en esto de que creo que es uno de los que será, Como tres años, ¿no? ¿Cuándo te conociste? 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 Ajá, más o menos, como tres años, carajo, así, pues, me voy metiendo en sí, como poco a poco, también, al tatuaje, o sea, ya lo quise hacer como ya más, más, bueno, más profesional, se podría decir así, porque ya le estoy dedicando más, más tiempo de lo que, pues, le dedicaba, Porque, pues, pues, es como todo, ¿no? Fernández, mi hermano, tatuaba y trabajaba en un trabajo, pues, comuno, y, pues, se hace cuenta que, nada más, el tiempo que tenía libre, como que le ocupaba para tatuar y dibujar, y así, y entonces, pues, más profesional, digamos así, carajo, Y, pues, ya, como que me perdí desde el trabajo donde estaba y, pues, ya, como decidí aventarme, ¿no? A esta aventura, carajo, a este, pues, como reto que yo vi, eh, de ver qué, qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar a hacer. Esta pregunta, se la hice, a tanto, Felicera, y te la voy a hacer a ti también, ¿alguna vez te han discriminado, o te han hecho de menos por llevar una raya, un tatuaje? Pues, pues, es como todo, carajo, hay gente que lo ve bien y hay gente que se lo ve mal, ¿no? Pero, sí, sí, creo que sí me ha tocado así, como, algunas ocasiones, y, pues, que te echen así, como que, te vean raro, que te, no te lo dicen, Pero, como que sí, ciencias de esa negatividad de la persona, ¿no? Pues, sí, pero te digo que es como todo, hay gente que no lo ve bien, hay gente que se lo ve chido, eh, pues, yo fue más como en el trabajo, que, como, pues, yo también ando como tatuado de las, de las manos, una parte que sí es como visible y de los dedos. Como que una entrevista de trabajo que viste, como que me lo quitaron, es que, no, no había conocido, pero te digo que ya depende de las personas, porque, este, incluso, pues, te digo que, pues, no me dieron como el trabajo así, pero ya después fui con otra persona que, igual de esa empresa, fue como otra entrevista, Y, pues, me quedé a finales de cuentas de ahí en esa empresa. Sí, porque al final de cuentas de cómo lo vea, pues, otra persona, ¿no? Sí, porque al tener un tatuaje ni siquiera te afecta, ¿no? En lo que tú vayas a realizar. Sí, y normalmente, pues, y mentalmente, psicológicamente, creo que un tatuaje es como, bueno, estar con chido, ¿no? Y ya cuando, en la empresa que estuviste, en los trabajos que tuviste, ¿qué te decían cuando tú me decías que te gustaba el rap, que te gustaba cantar y que te gustaría llegar a, pues, a lo grande? Pues, de hecho, va a la misma, te va a ver mucha gente que se lo decide y hubo mucha gente que se fue. ¿Te tomaba como que a loco? Sí, pues, yo no, creo que es, pues, es parte de él, no, pero pues, la gente que sabía de lo que hacía Tarnal hasta, pues, hicieron porque decían, no, pues, yo viste un video que, que se entrevistaron así o allá, y así a veces, como haciéndolo como de firmada, pero así que era el que, así, le gustaba, no le gustaba, no le gustaba. Tienes una canción en específico que se, está escrita y está grabada en, en el antiguo estudio del santo. Dime, ¿cómo fue que llegó esa inspiración para hacer esa canción? Pues, ya, pues, como, más por, parte de, como, como se, como, ya, sentí como ser parte del, del colectivo, ya de, pues, también, creo que ya llevamos así, como, varios tiempos de, de que yo viniera aquí, o de conocer a toda la banda, también, gracias a, gracias a Fernando y el santo, y pues, ya de ahí, creo que, fue de, que, que escuché un, 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 lo mismo que me, me gustó, carnal, y ya dije, no, pues, voy a hacer una, una concentrable de, 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 y ya fue como cuando, creo que te comenté, ¿no? No, e, no, me dice, así. No, no. Ni... Incluso antes había, sí, había una, resonante anterior o la encena. Ahhhh, notes de, que eso es como... La 2.0 remasterizada. Sí. Había una, versión, como, se puede decir con demo. En�ismo. De la, canción, anterior. Y ya de ahí, pues fue como la idea de ya hay que sacar algo chido, ya que sí. Que ya estén plasmados, ¿no? Yo propio, ya que sea, que no se estén como bajando el video o como el copy y todo eso. Y ya fue donde pues empezó la idea de hacer primero pues la canción ya, pues ya bien como tal. Y ya pues después se nos dio la idea de hacerle un video y fue así como salió. ¿Y las bases de las canciones las haces tú o tienes algún productor atrás de ti que te esté produciendo las bases? No, carnal, hay un carnal que está aquí de Perote, de Afro, el canal Mazda, manda un saludo por si llega a ver este video. Él pues que, pues yo hace tiempo lo conocí, así como muy superficialmente y ya después empezamos a hablar chido con lo mismo de la música y eso. Y ya fue como, pues le dije, no, pues quiero que me hagas unos ritmos, unas bases. Y me dijo, no, no, nada, le damos. Y pues ya fue así como, pues ya fue así como, así como lo de ella querer hacer mi música ya propia. Yo pensaba que tú haces tus bases, pero, eh, todas las canciones que has grabado últimamente ya las has grabado en estudio o desde que iniciaste se dieron la oportunidad de llegarlas a grabar en estudio? Entonces, pues así como tal no las he grabado en estudio, digamos, pues como profesional, ¿no? Soy como más serio que un verga, ¿no? Soy como, este, de, de, bueno, te voy a contar así como de como yo he grabado primero. Grabado así con los micrófonos de, los de computadora que están aquí y empezamos ahí grabando con un caminar. Es decir, ya después se fue dando como la idea de, no, yo ya quiero comprar un micrófono o algo así. Como ya de, de, este, ya querer hacer un poquito de cosas así. Creo que siempre fue como la idea de ya querer como hacerlo chido. Ya fue que primero me compré un micrófono así bien feo y ya después uno más o menos. Y ya como darle más restos, pero como, pues yo también decía que no podía grabarme, producir al mismo tiempo, ir a trabajar. Y pues ya en los tiempos que me caía así como chamba tatuar, pues dije, no, mejor voy a, pues, buscar a alguien que, pues, también haga como esta chamba o esta página que es de grabar y todo esto. Y ya para que yo también no me haga bola. Y hacer todo esto ya tiene cuantas, pues, no hacer ni una ni otra cosa. Ok. La fea es que aquí es como tú, tú ya estás trabajando, por así decirlo, con otra persona más que te realiza la... Sí, pues, estamos ahí con el Quick. El One Quick también está en un salulote. Es el que está haciendo el cuadro como de la producción de... Y pues también es un colaborador del video de Santa Pinta. Por ahí si ustedes lo vieron ahí sale también el One Quick. Hay que pongan más vasitos. Ahí les voy a poner que vean. No les voy a poner el audio a gente porque me lo van a tumbar, aunque estoy entrevistándolo a Quinto. Pero sabemos cómo es el algoritmo de YouTube. Pero sí les voy a estar dejando los enlaces para que vayan a ver su canal y chequen su rola. Están muy, muy buenas. Para que vayan. Un reto que te quiero poner ahorita que estás actuando, antes de entregar a cámara... Que si puedes cantar una canción de la que tienes, de las propias, en estos momentos que estás actuando. Sé que sientes la sensación ahorita del tatuaje, pero me gustaría ver ese reto, ¿no? Después ese reto de que estén actuando. ¿Una canción que ya tenga escrito o que no? La que tú quieras. Si quieres un free o un free. Una, una de vacías que tal vez. Está recordándose. Está recordándose. Está recordándose. Está bajando... La quintopedia. La quintopedia. Está recordándose. La quinta. El... 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 El último... El... 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 Sí, carnal. Pues yo creo que... Como está relacionado a esto y al papá y esto, pues me voy a cantar la de Santa Cinta, ya que me están tatuando ahorita, me están dando un poquito de ropa, que ya me está falta en mi cuerpo. Creo que me queda chida la de Santa Cinta. Échale, a ver, el himno. Pues ahí se va, hermano. Se a capela, ¿no? No, no hay falla. Siente pasión por la cinta, santo y bendímelo. Somos tatuar colectivo, familia y corazón. Siente pasión por la cinta, santo y bendímelo. Somos tatuar colectivo, familia y corazón. Arte callejero, con las rayas me muero, antes que la fama, respeto es primero. Enamorado de esto, buscándome este puesto, funeral producción, ya le represento. Letras en la piel, borraros en papel, miradando colores, seguimos bien firme. Pasión por la cinta, la cinta, la letra, llegar a las grandes, esta es la meta. La banda bien presente, incrementa el asunto, con puro tatá, o con ellos me junto. Disfrutando el desmadre, vivimos diferente, vivimos entre cinta, cerveza y ambiente. Trago de agua al diente para mi garganta, una raña en mi cuerpo, siento que le falta. Es a colectivo los que la levantan, es a colectivo los que la levantan. Siente pasión por la cinta, santo, y bendímelo. Siente pasión por la cinta, santo, y bendímelo. Somos tatuar colectivo, familia y corazón. Los carnal representando, ya saben quiénes son. Mi carnal es santo, también el pelón. La mancheca de acción, que la escena se prendió. La música a mi manera, desde morro me movió. Los pocetos grafiti, música en la cinti, pocetos grafiti, música en la cinti. Ahí está un pedacito, ya para mí. Si la quieren escuchar completa, pues ya. Me va a dejar el enlace ahí abajo para que la vayan escuchar, hermano. Para que la vayan escuchar, hermano. Sí, sí, claro. Bueno, ahorita, ¿cómo estás sintiendo la sensación de que están tatuando dos grandes tatuadores al mismo tiempo? Pues, me siento chido. Yo creo que, pues, la mayor parte de esto es que, pues, ya no voy a llevar siempre carnalmente. Siempre me voy a acordar de que a este día o de, pues, quién, cuál es que me estaba tatuando. Y, pues, es como la sensación de los dos, sí, como que me cala ya un poquito más conforme van, pues, avanzando. Pero, pues, todo chido todavía, pero ahorita carnal. No, ya no se desmayan. No, ya no me he desmayado ya. No tenemos la protección civil aquí afuera, no se existe. Ya llamamos la protección civil. Les agradecemos que vinieron. Seguridad pública también, por lo que es cierto. No, gente, no me quieren apoyar. Pero pasamos el curso de primeros auxilios, ¿verdad, David? Bueno, tenemos a dos grandes tatuadores, el buen santo y el buen santo. El más negro que sí. La madre, la pobre. Hijo de puta. A ver, buen santo. Tú eres el tatuador más callado ahorita que tenemos aquí, aunque está aquí presente. Dime, ¿qué sientes al estar tatuando a una persona que, bueno, ya es tatuador, está empezando? Y, pues, tiene, pues, bueno, un canal de YouTube. ¿Cuántos suscriptores tienes, amigos? Ay, tú les amigas. No se acuerdan. Creo que van como 200. O sea, eso creo que no había crecido así tanto en mi canal. Por lo mismo de que no estaba haciendo como cosas. Porque yo como comentarles cero. Pero los estadísticos siento que va chido, carnal. Pues, a lo que vamos trabajando y a lo que vamos viendo, se siente que está chido. Es como parte de avanzar, ¿no? Siento que va un poquito lento. Creo que es la parte más difícil, ¿no? De empezar otra vez como de cero. De hacer crecer algo que yo antes tenía. Lo dejaste así como abandonado un poco tiempo. Pero sí, es más difícil. Pero siento que sí la gente está respondiendo chido. Y está, pues, sí está viendo como el contenido que hay en este canal. Bueno, las redes sociales ya saben, gente, que se los puede estar dejando a lo largo de toda esta entrevista. Que les estoy haciendo al buen Quinto Jiménez, de Santo, de Quinto y de Buenday. Para que, pues, bueno, vayan, nos dejan a checar su trabajo. Ya vemos al buen Quinto que como que ya anda sufriendo un poco ahí el dolor. Otra pregunta que le quiero hacer es, el día de mañana que tu hija o que tus hijos crean que quieran hacer un tatuaje, ¿qué les dirías? Pues, pues, creo que ya es como sentarle, ¿no? Y como, pues, yo creo que como antes de, pues, de regañarlos o ver que está bien o está mal. Es como de, pues, como guiarlos, ¿no? Antes de informarse bien, carnal, o de, pues, me imagino que para el tiempo que, que mi hija ya esté más grande o, pues, nomás eso que yo creo que ya va a haber como un poquito más de, menos tabú en ese aspecto. Pero, pues, no, yo creo que mencionar que, pues, yo puedo como darles como este consejo, ¿no? Como de, de verdad, pues, me guste también, ¿no? O no se lo hagan también por moda, pues, en el que es una cosa de las que existe. Y, pues, de guiarlos a que se hagan, pues, también una buena fiesta, ¿no? Algo que sea como significativo para ellos y que, pues, recuerden que él fue su primer tatuaje. Y es, ya para ir culminando esa entrevista para que ya se dejemos en paz y empiecen a trabajar ya al 100% y ya les estén dando con todo. ¿Qué le dirías a toda esa gente? ¡Es lo que ya ven los datos reciben! ¿Qué le dirías? ¡No hay vaca! ¿Qué le dirías a toda la banda, a todos los chavos que están iniciando en este mundo, ya sea de cantar, ya sea del tatuaje? ¿Qué les dirías? ¿Algún consejo que tú les darías a ellos? Pues, más que nada que, pues, echen ganas, ¿no? Bueno, no, es como de echarle ganas, sino que, pues, si en verdad lo quieren hacer, carnal, este, le dediquen tiempo. Alguna vez vi un, alguna frasecilla que me gustó mucho que es que, pues, no se trata de que le echen ganas, carnal. Sino de que, ¿qué tiempo le dedicas a lo que estás haciendo? Y creo que sí se me quedó como muy marcada esta frase, porque, pues, en ti es, tiene razón, ¿no? Pues, echarle ganas nada más, pero también hace mucho ganas, carnal, ¿no? No, simplemente es dedicarle tiempo y como el esfuerzo, ¿no? Que, pues, la verdad requiere eso y, pues, no hace nada enfocarse en tus sueños, carnal, y, pues, ver que también se puede como soñar y como que también, pues, esa forma de sentir tus sueños, esforzándote y dedicándole mucho tiempo y, pues, darle como su lugar, ¿no? Como, ya que verlo como, que ya se tiene que hacer y no es como de, eh, verlo como un simple juego o un hobby. Pues, si la verdad le quieren dar, pues, que, pues, que le llena y esperaban, pues, de corazón, pero no es con la mentalidad de que, pues, tal vez no lo vayan a dejar en un malo tiempo o en toda su vida. ¿Tú redes sociales para que toda la gente se vaya y te siga y vaya a escuchar tus canciones? Eh, aparezco en Facebook como Quinto Ximénez Andrés, en YouTube aparezco como Quinto MC Oficial, en Instagram también aparezco como Quinto Oficial, en Spotify como Quinto Ximénez, y ya las demás plataformas igual como Quinto Ximénez. Así que, gente, toda, toda la información se la voy a estar dejando debajo de la descripción del video para, por si quieren contratarlo, por si quieren, pues, cotizar con él, ya sea una presentación, o sea, tu Quinto Ximénez, pues, bueno, Quinto Ximénez... ¡Golas! 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 Les guste el trabajo de estos dos, este, tatuadores que tenemos aquí. Próximamente vamos a estar ahí con el buen Day, haciendo algo para que, pues, bueno, irle enseñando también a sacar este contenido, porque, este, para que están las dos millas, mi modo, buen santo, también ahí representando una buena pieza, una buena máscara, que es también un buen amigo santo y el buen Quinto Ximénez. Así que, gente, nos vemos en un próximo video. Soy Osolopo. ¡Golas! 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 ¡Golas!